Acuérdate de Acapulco Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba Con tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida Amores, habrás tenido muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas Recibe lo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada No estoy más en la gloria de tus brazos, ni sé del cielo que tus ojos son Y en el recuerdo que deja el sufrir, te dejo en la nostalgia de mi canto Una historia que amor se volverá Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión En tus besos yo he encontrado El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que noche tan oscura La, 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 la Todo se va a devolver Ya no estoy más A tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más A tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día, todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mi Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti Que soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías, divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día, todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mi Por mi Mamá, promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti Sino que soy un pedacito de ti Mamá Ah, ah, ah Ella es como una canción y de todo corazón Mi abuela, ella creció como el pan Por eso es como un trigal Mi abuela, tiene los ojos de Dios Tulsuras de un arrorro Mi abuela, tiene los años cansados Pero es como el jardín de mi patio Me envuelve el alma con su delantal Y ya camina despacio Mi abuela es capán, te alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el pez Que atrapó mi tiempo Queda rugadita Una Navidad De tanta masa, ternuras quedó Quedó sin sol en su espalda Tiene un pedazo de siglo en su voz Tiene un tibio leño en su pan Mi abuela es capán, te alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el pez Que atrapó mi tiempo Queda rugadita Una Navidad De tanta masa, ternuras quedó Quedó sin sol en su espalda Tiene un pedazo de siglo en su voz Tiene un tibio leño en su palma Tiene un tibio leño en su palma Tiene un tibio leño en su palma Desgraciados, ¿por qué nos tocan? Cualquier que les toquen nos Como palma La que a ella le gustaba Y pa' pronto o antes Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando allí esos ojitos sabrán quién es Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy